Estamos de regreso amigos de 2DN de Univision Medio Tiempo en el Camp Nou en Barcelona. El camper hasta ahora completamente blaugrana, Diego Balado. Sí, y el comienzo del partido fue totalmente blaugrana, los primeros 20-25 minutos. El Barça desplegó un fútbol sensacional, la combinación, la pareja. Lo que nos hicieron divertir Pedri y Lewandowski en ese segmento del partido fue sinceramente espectacular, sensacional desde un ángulo que no existía. Lewandowski recibiendo de Pedri marcaba el 1-0 y el segundo es devolución de gentileza con este pase de zurda para que Pedri lo eliminara. Julio González marcara a los 5 minutos de partido ya el 2-0. Dos golazos, ¿no? Golazos los primeros día de Luis. Como dicen en España en partidos como este, es un recital lo que está dando el equipo de Barcelona en el camper. Esos primeros 20 minutos fueron perfectos del Barça aquí, de Rafinha para Dembélé. Y después la genialidad de Lewandowski y lo que hace Pedri en el área, Diego. Es algo fantástico. Sí, Pedri que ya a pesar de tener 19 años de edad nos ha acostumbrado a estos amagues dentro del área. Ha convertido varios goles de esa manera, enganchándole a los...